El supuesto sicario que capturó la Policía Nacional en el distrito de Aguas Verdes en la provincia de Sarumía venía a cometer un crimen, así lo habría confesado a la Policía Nacional del Perú. Escuchemos lo que dice el general Javier González Novoa. Es así que preliminarmente él ha relatado que el objetivo que tenía para ingresar al Perú era realizar un asesinato. Iba a utilizar esta arma de fuego que estaba en su poder en la parte posterior. Pero gracias a la rápida intervención del personal de la Divincre, del órgano de inteligencia de la misma Divincre Tumbes es que se ha logrado capturarlo y evitar un homicidio en nuestra localidad. Y precisamente los operativos tienen ese objetivo de detectar, de capturar, de evitar estos actos violentos en nuestra localidad y justamente cometidos por algo. Ricardo Mazapardo tiene varios ingresos a penales de la hermana República del Ecuador y tendría muchos antecedentes. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves, para éxitos en los 89.7 del dial La Voz que integra al Perú.